El logo de la casa ya es parte de El Salvador. El Banco Colombiano Davidienda comenzó sus operaciones luego de la compra de las filiales de HSBC. Realizando una inversión de 8 millones de dólares que incluye esta divulgación publicitaria. Pero sí, estaremos haciendo inversiones adicionales para buscar que las mejores tecnologías, no de Colombia, las mejores tecnologías de punta en el negocio financiero puedan ponerse a disposición de nuestros clientes en todos los países en donde estemos. Las autoridades manifestaron que no cambiarán los servicios y la calidad de atención al cliente se mantiene. Para los clientes va a ser un cambio muy transparente. Es un cambio que no va a implicar ningún tipo de trauma. No tienen que cambiar chequeras, no tienen que cambiar libretas de ahorro, no tienen que cambiar ningún producto. Van a seguir funcionando con los mismos pins, el mismo password. La dirección de la página web cambia a davivienda.com.sv pero no hay cambio en el uso de los productos. El Banco Colombiano, que también compró las filiales de HSBC en Honduras y Costa Rica, maneja 26 mil millones de dólares de activos y en este rubro tiene el puesto número 26 en América Latina. Ricardo González, TCS Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!